Continuamos el desarrollo de este partido, hoy domingo 30 de julio de 2023. En el anterior video hicimos el inicio de este partido y lo mezclamos con el último partido de la jornada sabatina el día de ayer. Aquí continuamos pues, fútbol en Siloé, este es Siloé Visible en el Facebook, Siloé Siete de YouTube, Siloé Teve de YouTube. Desde la urbanización Venezuela, aquí en el invalcio del río Caño Baralejo, con una temperatura que ya va subiendo, ya van 27 grados centígrados, comenzamos con 26. Y ya va avanzando la temperatura, aunque el sol todavía no empieza a salir, acá en la montaña mágica de Siloé. Recuerden que este es el torneo de Pachito, que se mueve aquí en la diagonal 53, en la urbanización Venezuela, más conocida como la Comuna 20 de Santiago de Cali o Siloé. Todos los días estamos haciendo videos de estas partes del enmalcio del río Caño Baralejo y otros sitios de la comuna para mostrarle el desarrollo de lo pujante que es la población que habita el territorio de Siloé. Y hoy pues más contentos por lo del triunfo de la selección Colombia, que le ganó 2 por 1 a Alemania, goles de Linda Caicedo y acá del Valle del Cauca y la señorita Banegas de Copacabana, Antioquia. Así que con las mujeres sacando la cara por los caballeros y sacando la cara por todo el país, nosotros seguimos en el fútbol criollo, en el fútbol de la Comuna 20 de Santiago de Cali, más conocida como la montaña mágica de Siloé. Repetimos, ya subió la temperatura a 27 grados centígrados, hay algo de viento, todavía el calor no es muy fuerte a estas horas de la mañana, cuando ya nos vamos acercando al mediodía de este 30 de julio de 2023. Y nosotros continuamos.